En esta lección de ajedrez te traemos otra idea para votar la defensa afilidor y aprenderás el contragambito López. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo videochestour y en esta lección de ajedrez vamos a ver una segunda parte de cómo votar a la defensa afilidor pero vamos a aprender de paso el contragambito López de las negras que podría sorprenderlo, por eso hay que estar preparado. Y ya sabemos, como lo vimos en el primer video de votando afilidor que la defensa afilidor nace de 4 de 5, caballos de 3 de 6. Ahí está. Y aquí el blanco como dijimos tenía varias opciones, puede golpear rápidamente en el centro puede jugar un alfil de C4, puede incluso sacar el caballo de C3. Ya es un tema de gusto y de formas como uno percibe y siente el ajedrez, ¿no? De ataque, más defensivo, más conceptual, más posicional, en fin. Pero bueno. Alfil C4. Y aquí el negro podría ser atrevido, ¿no? Pudiendo jugar caballo F6, pudiendo jugar alfil E7 que ayudan a desarrollar rápidamente el flanco del rey del negro para enrocar a su monarca. O incluso caballo D7 o caballo C6. Nos falta el arriesgado, el que se juega la vía especialmente en partidas blitz y le puede mandar F5, el contragambito López en la defensa afilidor. Cuy idea es pegar en el centro, dejar espacio para su caballo y obviamente la gran desventaja es que deja una puerta abierta para atacar al rey negro, pues. Es el gran tema. Pero bueno, aquí vamos a aprender cómo pegar, ¿no? D4. Juega el blanco. Ahora, después de F5 también podrías jugar C peón por peón. Aceptando el contragambito López y después de alfil por peón, caballo C3. Caballo C6, enroga corto. El blanco deja jugar al desarrollo y rápidamente poner pieza mirando al rey negro. Alfil G4, dos tiempos gastor alfil. Torre 1 y el blanco aquí tranquilo con mejor juego, ¿no? Si dama D7, D4. El rey clavado. Se enroca el rey, le cambia el peón. Alfil por E6. Buena movida, la intermedia buenísima. Hice alfil por, toma la dama, torre por peón, torre por alfil y el blanco mejor. Tiene más desarrollo, pareja alfiles. Pero bueno, después de F5 vamos a ver el esquema con D4. Si nos atacan por el flanco, golpeamos en el centro. Es el concepto. Y aquí el negro, como usted puede ver, tiene varias opciones, ¿no? Jugar la dama E7, el caballo F6, el caballo C6. Incluso mover D5. Vamos por parte, como decía el descuartizador. Si dama E7, podría venir caballo C3. Alfil E6, con la idea de quitarle fuerza hasta alfil C4 en esta diagonal, que es terrible. Alfil por, dama por, dama D3. Peón por peón, dama por peón, C6. Tomamos el centro, peón por peón, D5. Dama D4, caballo E6. Caballo E2. Y el blanco quedando happy. Si alfil C5, dama D3. Y el blanquito con peón de ventaja. Así que cuidado. Otra opción es que se juegue caballo C6. Y si caballo C6, se puede jugar a lo fegatelo. Caballo G5, mirando a F7. Caballo H6, hay que defender la casilla. D5. Ganamos espacio. Caballo E7. Caballo C3, G6. H4. El blanco quiere ir a romper esa estructura de peones. Ventaja blanca. Espacio, mejor juego, dinámica de piezas. ¿Qué más? Y el negro todavía está esperando. Y si después de E4, el negro va por D5. Me como el peón. Gracias. Y si F por E4, peón por peón. Si peón por caballo. Alfil F7. Uy, cuidado, 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 cuidado. R7. Y después de dama por peón, el negro queda marcando ocupado. Le están amenazando alfil G5. Terrible. Si caballo F6, qué triste necesidad. Alfil B3. El negro perdió su enroque. El rey está en el centro, sujeto a muchos golpes mortales. Rey E8. Enroque corto para traer una pieza de ataque. Y el negro afirmándose. Fíjense el desarrollo de las piezas negras. Fantástico, ¿eh? Pero bueno. Por eso es que después de D4, que son opciones que hemos visto. En esta línea vamos a seguir con caballo F6. Que es la continuación natural, ¿no? Mando F5 para que el caballo vaya por F6. Aquí el blanco tiene dos opciones. Puede ir por C3 o puede saltar a G5 para molestar ahí en F7. Caballo C3. Si después de caballo F6, el blanco saltara con el caballo a G5 para entrar por F7. Típica respuesta el negro. Cerrar con D5. Sacrificar ese peóncito. Peón por peón. E4. Caballo C3. Alfil F4. Enroque. H6. Preguntando al caballo qué quiere. Me meto en E6. Entrando por la chimenea. Alfil por caballo. Peón por alfil. Caballo C6. Caballo D5 buena. Cuidado. La idea es desviar al caballo de la defensa de la casilla H5. Hay que comerse el caballo. Si después de caballo D5, el negro juega por ejemplo G6. Me como el alfil. Caballo por caballo. C3. Y tengo un juego maravilloso. Y este peón, que es un dolor de cabeza para el negro. Por eso que después de caballo D5 hay que comerse el caballo. Pero aguantar que te metan el dama H5 y a sufrir, compadre. Terrible. Cómo entra el blanco por la puerta de la cocina. Terrible. Ataque fuerte del blanco. Por eso es importante saber bien la línea de apertura. Y saber sorprender al rival con líneas que no son las principales. Que son las que uno más estudia. Uno nunca estudia la línea que es tercero o cuarta principal. Por eso que después de caballo F6 aquí vamos a mover caballo C3. Y ahora el negro acá tiene opciones. El blanco está mejor. Básicamente porque la defensa del monarca negro se ha visto afectada por la salida del peón de F7. Que está aquí en F5. Aquí el negro podría seguir con peón por peón en D4. Podría seguir con el peón por peón de F en E4. Podría jugar caballo C6. O incluso caballo por peón en E4. Peón por peón. Es una posición que es compleja para el negro en todo caso. Si después de caballo C3 el negro se atreve con caballo por peón. El tema que le meten peón por peón. Caballo por caballo. Peón por caballo. D5. Me como el peón. Alfil E7. Dama D3. Y el blanco tranquilo. Tiene peón de ventaja. Aunque nuestro 3 peón es media debilucha. Se va a enrocar. Pero el desarrollo del flanco de dama del negro deja toque de sear. Pero bueno. Después de caballo C3. Peón por peón. El negro toma en D4. Dama por peón. Después de peón por peón del negro. Parece más sólido jugar caballo por peón. Y si caballo C6. Caballo F5. G6. Echando al caballo. Si después de caballo por peón. El negro para sacar pieza blanca al tablero. Y sacar sus piezas pasivas del flanco ama. Juega alfil por caballo. Peón por dama E7. Alfil E6. Y ese alfil se metió. Pero en el corazón de la defensa negra compadre. Por eso después de caballo por peón. Pueden ir G6. Caballo D4. Alfil G7. Enroque. Caballo por caballo. Dama por caballo. Dama E7. Dama E3. Me salgo de la clavadita. Ojo. Nunca se pongan en la clavada de las piezas. Si está. Salga. Y aquí el blanco tiene ventaja clara. Y aparte que tiene peón de más. Ojo. Por eso es que después de peón por peón en D4 del negro. Aquí el blanco juega dama por. Pero caballo por. Es un buen esquema. Y acá el negro tiene que jugar bien. Lo natural sería jugar por ejemplo caballo C6. Atacando a la dama. También podría jugarse peón por peón N4. Dama E7 incluso. Pero a veces el negro se equivoca. Juega primero. Equivoca el orden de la posición. Y juega alfil D7 que es mala. Después de dama por peón. Caballo C6. Una buena opción. Dama E3. Peón por. Enrode corto. Desarrollamos las piezas y aprovechamos de que el peón está clavadito. Alfil F5. Caballo G5. Miramos F7 ahora. Dama D7. F3. Caballo E5. Alfil B3. Alfil E7. Fíjense como el negro se va defendiendo. Caballo G por E4. Caballo por. Peón por. Y ahora la columna F queda abierta. Alfil G6. Caballo D5. Alfil F7. Y aquí podría seguirlo más bien. Caballo por alfil. Dama por alfil. Dama C3. Y el blanco con una pequeña ventaja. Pequenísima ventaja. Pero ventaja al fin. Pero si en esta posición después de dama por peón. El negro se equivoca y juega alfil D7. Con la idea después de sacar el alfil a C6. O jugar caballo C6. El problema es que aquí el blanco podría mandarle un golpecito interesante. Que lo puede dejar marcando ocupado. Caballo G5. Que no es una mala movida. Pero quizás no es lo más fuerte. Después del alfil D7. Que es mala. Interesante C5. Al tiro abriendo el centro y poniendo presión. D por E. Caballo por. Y llegamos a mirar a F7 del mismo modo. Dama E7 en robo corto. Dama C5. Dama por. Alfil por. Torre 1. Uy afírmate papito. Si rey F8. Caballo D5. Y las blancas con fuerza. Después de caballo por caballo. Alfil por. Y si alfil 6. Alfil por. Alfil obligado. B por C6. Si no se le mete el caballo en D7. Jaque y se cae alfil. Pero en la partida. Que estamos viendo referencia para esta celadita. Contra el contragambito López. Después de alfil D7. El blanco salta con el caballo G5. Pero aquí el negro presionado sigue con su plan. Jugó el alfil a D7. Para cuidar la casilla de C6. Y ahora mete el caballo 6. Pero el caballo 6 es mala. Después de caballo G5. Había que cruzar los dedos. Y defenderse con Dama E7. El tema es que podría venir alfil F7. Que malvado el alfil. Va F7. Puro hinchar al rey. Para que se mueva. Piedra en roque. Y ahora podría jugar caballo D5. Caballo por alfil por. Caballo C6. Dama C3. Y el blanco con buena posición. Si caballo E5. F4. Se van los peones blancos contra las negras. Mejor juego blanco. Pero después de caballo G5. El negro juega la mala caballo C6. Y ahora. El blanco remata. Alfil F7. Buena. Jaque. Única. Rey E7. Y ahora el negro cree que puede defenderse. Y ha. Y ha parado una buena defensa. Porque este caballo ataca a la dama. El negro entonces piensa que la dama se tiene que ir. Y va a ganar un tiempo para poder defenderse. Pero aquí el blanco va a sorprender con un golpe mortal. Si quiere haga una pausa. Y encuentra el golpe con que el blanco acaba con la defensa negra. Corriendo el reloj. ¿Sabe cuál es el golpecito del blanco que acaba con la defensa negra? La esperanza negra. Dama por caballo. Brillante movida. Guau, 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 guau. Rey por dama. Única. Si después de dama por caballo. Peón por dama. A lo legal. Caballo de 5 mate. Buena movida. Terrible. Por eso que después de dama por caballo. Brillante. Rey por dama. Caballo de 5. Rey E5. Caballo F3. Rey por peón. Caballo C3 mate. Y se acabó el contra Gambito López. Qué demostración de ataque del blanco. Y de refutar el esquema defensivo del negro. Explotando al máximo las debilidades negras. Otro esquema para votar la defensa afiliador. Si es que el negro le juega el F5 del contra Gambito López. Si le gustó deje su like. Deje sus comentarios. Viraliza el video. Compártelo con su amigo ajedrecista. Enseñalo a su lúmopilo en sus cursos de academia. Suscríbase a canal de YouTube. Invito a sus amigos a suscribirse a canal de YouTube. Para poder crecer y tener hartos suscriptores. Y si puede ponerlo en Paypal. Súper bien. Porque así podemos estar dedicados más tiempo al ajedrez. Traerle más lecciones al ajedrez. Para que usted eche más y aprenda más. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau chau.